En el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese arco que soy yo mismo es un cuadro de mi fronquismo que solo da una paz La cara pinta es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta de mi terrible día de llorga Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte y me cuesta un rato Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte 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 Gracias.